¡Celebrando! ¡Primerísimos, señoras, mi gente! ¡Gornarillo, cumpia! ¡Cumpia de oro! ¡Júntate! ¡Producciones! ¡Ripo! ¡Eh! ¡El doctor! ¡Chiquillo es poco! Yo quisiera salvar esta morgeta a distancia Camino fatal que nos divide a los dos Quien tragarme con todita la fraga se cae Y mujer, salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor a esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Quien tragarme con todita la fraga se cae Y mujer, salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú a mí sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú a mí sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y que tú a mí sola te vinieras a bañar Y que tú a mí sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y que tú a mí sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Y que tú a mí sola te vinieras a bañar Voces de oro Una copa más, una copa más para calmar mis penas Una copa más, una copa más que apelote mis penas Cuánta de este mar, cuánta de este mar, porque haré condenas Seguiré luchando por el mundo entero como alma en pena Por eso no estoy llorando porque te imploro Ni caso tú me harás aunque te imploro Me canto siempre, levanto y no descanso Arqueando con este amor que te amaba un sol Una copa más, una copa más para calmar mis penas Una copa más, una copa más para calmar este dolor Hoy quiero calmar este dolor Porque yo no he estado aquí contigo Y esto solo mueve Lo mueve de las primerísimas Voces de oro J.C. Producciones Emilio Montero Recuerdo Feliz cumpleaños a nuestro amigo Mayra ¡Ana! ¡Ana! ¡Toda la cumbia sabrosa, mi gente! ¡Gózalo a Trujillo! ¡Gáñalo, Roberto Moreno! Quiero cerrar mis ojos de que yo quiero recordar Vivirías a tu lado y así todo se me olvidar Quiero cerrar mis ojos ya nunca más no te miré Porque sé que al hacerlo ya no te encontraré Si no quiero estar, si no quiero ser, nada de saber que tú ya no estás No quiero tener a mí nada más, esta soledad que me va a matar Quiero que regreses, quiero sentir que tú me dejas No puedo más seguir cumpliendo esta soledad Quiero tus caricias, quiero tu llanto, quiero tu risa Quiero tu alma dentro de mi alma, ven por favor El ingeniero Freddy en la guitarra Con sentimiento y cariño Voces de oro Quiero que regreses, quiero sentir que tú me dejas No puedo más seguir cumpliendo esta soledad Quiero tus caricias, quiero tu llanto, quiero tu risa Quiero tu alma dentro de mi alma, ven por favor Quiero tus caricias, quiero tus besos, quiero tu alma dentro de mi alma Todo eso quiero de ti mi amor Por siempre y para siempre, hasta el infinito y más allá Queda mi coro de ángeles Si no quiero estar, si no quiero ser, deberé saber que tú ya no estás No quiero tener a mí nada más, esta soledad que me va a matar Quiero que regreses, quiero sentir que tú me dejas No puedo más seguir cumpliendo esta soledad Quiero tus caricias, quiero tu llanto, quiero tu risa Quiero tu alma dentro de mi alma, ven por favor Y estos son los nueve Los nueve de las primerísimas Voces de oro Y vamos con mucho más mi gente Gracias a ti mi Dios Como todo por nosotros, gracias Que rico mi gente, se abraza Un abrazo para todos ustedes